Este año se elige un nuevo presidente de la República y hay muchos candidatos. Candidatos que están apareciendo en el Frente Amplio, en Chile Vamos, en el oficialismo. Candidatos que anuncian candidaturas también por fuera, llegando a la papeleta de la primera vuelta. ¿Cuál de todas estas candidaturas tú ves más interesante o ves que está haciendo un buen trabajo a nivel de comunicación política? Yo creo que hoy día, yo creo que Piñera es el que está, sin duda, el que está más adelantado. Los otros están con grandes debilidades, ¿no es cierto? Yo te digo, la forma que por ejemplo utilizan desde las redes sociales, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? O los medios en general, por ejemplo el caso de Guille. Guille yo creo que tiene un gran déficit en cómo traducir su discurso político en términos mediales, o sea, mediatizar la política. Yo creo que ahí hay un gran débil. Los medios de comunicación en general, los grandes medios de comunicación tradicionales, no están traduciendo la imagen o las grandes ideas, los principales vectores de las ideas políticas que tiene Guille. Entonces creo que ese Guille muchas veces se apoya, y es un poco el mentolátum de hoy día. Tratan de usar las redes sociales, pero cuando usan las redes sociales no las usan tampoco de una manera que pueda ser potenciables hacia la agenda medial. Y se quedan simplemente comentando, anunciando pequeñas cosas, y se quedan con un efecto muy limitado. Simplemente por el hecho de ser redes sociales en campañas políticas no te da ningún tipo de garantía. Para nada.